Jamás pensé que el corazón se iba a volver a enamorar Se iba a volver a ilusionar Después de tanto tiempo Después de tanto dolor Que ha causado un desamor Me dijo no aguanto más Prefiero la soledad Y se echó a dormir el sentimiento Hasta que llegó la de mis sueños Despretando todo aquello Que dormía desde hace tiempo Dentro, muy dentro de mí Ahora es la que yo más quiero Ahora es la que más prefiero Del cielo ella es el lucero Que ilumina mi sendero Ahora es la que yo más quiero Ahora es la que más prefiero Del cielo ella es el lucero Que ilumina mi sendero Andrés y Sebas Escobar Nos vemos en el rancho Doctor Iván Serna ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo lo quieren? Alba Amrina Ante Felipe Y Santiago ¡Ay hombre! Oscar, Josefina y Álvaro Rivera Nos vemos en Cartagena ¡Ay! Sé que de ti más no soy yo Si eres la mujer ideal Ninguna te puede igualar Me tienes tan contento Vuelve a soñar el corazón Con esta nueva ilusión Hoy me vuelvo a enamorar Adiós a la soledad Hoy siento vivir Un mundo nuevo Donde no hay salida Al sufrimiento Porque los malos momentos Se los come el tiempo bueno Y hoy todo es dicha pa' mí Si tengo la que yo más quiero Si tengo la que más prefiero Es la razón de mi de menos Ella es la que me quita el sueño Si tengo la que yo más quiero Si tengo la que más prefiero Siento que estoy viviendo Siento que estoy viviendo un sueño Viviendo un sueño despierto Y tiene que ser tu amor Amor Dominado con ternura Tú tienes toda la dulzura De su infinita pasión Si tengo la que yo más quiero Si tengo la que más prefiero Del cielo ella es el lucero Que ilumina mi sendero Si tengo la que yo más quiero Si tengo la que más prefiero Del cielo ella es el lucero Que ilumina mi sendero Si tengo la que yo más quiero Si tengo la que más prefiero Del cielo ella es el lucero Que ilumina mi sendero Si tengo la que yo más quiero Si tengo la que más prefiero Es la razón de mi desvelo Ella es la que me quita el sueño Si tengo la que yo más quiero Si tengo la que más prefiero Siento que estoy viviendo un sueño Viviendo un sueño despierto Si tengo la que yo más quiero Gracias por ver el sueño Si tengo la que más prefiero Gracias por ver el video.